...dando una opinión de algo que nos comprometimos a no hablar hasta después de las 11 de la noche. ¿Tiene que ser los números que están manejando? No, no, estamos viendo lo que dicen sí los medios, pero vuelvo a insistir. Si hay un compromiso, no vamos a hablar de números. No podemos hablar de números hasta después de las 11 de la noche. Y este compromiso, una vez que se asume, hay que cumplirlo, sea quien sea. ¿Crees que se puede hablar de una normalidad en el desarrollo de las elecciones? Sí, totalmente, creo que eso es lo que nos pone muy felices porque hubo mucha tranquilidad, la gente fue a votar con mucha responsabilidad. Nosotros estamos felices porque sinceramente sentimos que somos una fuerza nueva. Hace 3 años que estamos nada más en este espacio, son muchos los que nos vienen siguiendo. Pusimos la agenda de la gente dentro de los espacios políticos porque antes nadie hablaba de los jubilados, el 82%, nadie hablaba de quitar o rebajar las ganancias como lo hizo el Frente Renovador, como lo hizo nuestro candidato, el líder Sergio Massa, que hace 2 años que presentó el proyecto de eliminar impuestos a las ganancias a los trabajadores, pero además tener una movilidad. Hoy algunos candidatos están hablando de todo lo que nosotros vinimos presentando, de los medicamentos para los abuelos, de la seguridad para la gente, de la vivienda para la gente. Así que, ¿qué más que podemos decir? Estamos re felices por eso. ¿Hablaron con Massa? ¿Cuál es por lo menos el mensaje si algunos de ustedes hablaron con él hacia el espacio? ¿Cautela, esperar? ¿Qué les comunicó el candidato a presidencia? No, nada. En realidad nos falta que nos comuniquen nada, es lo que dijimos. Si nosotros tenemos un compromiso de no hablar de números, de no hablar si hay balotás, si no hay balotás, si ganó fulano, si ganó mengano, si vamos primero, si vamos segundo, si vamos tercero, realmente... ¿Piñanelli es por recién que iban terceros? La verdad que no lo escuché. Yo me limito al compromiso del espacio. El compromiso del espacio es no hablar hasta después de las 23 horas de quién ganó o de quién perdió, si hay balotás o no hay balotás. La felicidad nuestra es saber que Sergio Massa, en tan solo 3 años, en este nuevo espacio, marcó agenda. Y hoy tenemos una agenda que espero que gane quien gane, la cumpla, porque es para el bien de todos los ciudadanos. ¿Cómo están en el partido con el escándalo tanto de Alfredo Almedo, el diputado Alfredo Almedo, el candidato, como de Roberti? No, no es un tema para hablar hoy. Hoy es un tema de elecciones, es un tema de votación. Esos son temas que realmente no tienen nada que ver con el día de hoy. Se hablará en otro momento. Ahí está la palabra.